Para comenzar el Super Bowl en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, este domingo la cantante de 27 años cantó una hermosa interpretación del himno nacional de los Estados Unidos, conocido como The Star Spangled Banner. La cantante lució un espectacular traje color blanco y su interpretación conmovió a los espectadores. En redes sociales aseguraron que la ex chica Disney estuvo impecable, además aplaudieron la intensidad con la que cantó en el show. Así se da inicio al encuentro entre los Chiefs de Kansas City contra los 49ers de San Francisco.